Y la cifra de infectados con el terrible y mortal, virus coronavirus, sigue incrementándose en todo el Perú, cual nunca antes algún otro virus en la historia del país lo ha hecho, y tal vez, ningún otro virus en el futuro lo logre. Por ese motivo, es que la mayoría de hospitales de las principales ciudades del país, están prácticamente colapsando, por la gran cantidad de infectados con el virus coronavirus que llegan a diario, para de alguna u otra manera, puedan internarse y tratar de sanarse de aquel virus asiático. Esto quiere decir, que vamos de mal en peor, y para colmo de males, el Ministerio de Salud, acaba de actualizar nuevamente la cifra de infectados hace unas horas, y estos hasta la fecha, superan en estos precisos momentos la sorprendente cifra de los 20.000, entre los cuales se encuentran, niños pequeños de 2 años, hasta adultos mayores de 70 años de edad. Pero lo todavía aún más aterrador, es que esta cifra de infectados seguirá incrementándose todavía más, porque como se informó en la cifra anterior, el virus coronavirus ya se encuentra en nuestro medio ambiente, y cada segundo que transcurre, se va expandiendo incluso hasta los lugares más recónditos y alejados del país.